Desde que llegué se ha desatado la guerra Ellos quieren mi vida, mi alma en tinieblas De aquí quieren sacarme, las tinieblas, mi luz quieren apagarme La corona de la vida quieren arrebatarme, arrebatarme De aquí quieren sacarme, las tinieblas, mi luz quieren apagarme La corona de la vida quieren arrebatarme Invoca el Dios de los espíritus, la alma se abate, la guerra es grande Mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades Gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales Si, existe otro gobierno, el de mi padre ya en el cielo y el del lucifer en el infierno Dos más reales que en este que vivimos, pero la sangre del cordero me ha redimido Vencí la malicia, ahora tengo un no pa' la codicia Noticia, estoy vestido con la corraza de justicia Cargando el escudo de la fe, el hiermo de la salvación Mil espadas de papel, más cortante que cualquier otra de doble filo impactante Al mencionar la fuerza nueva yo recibo Poder, revelaciones y diversos dones Autoridad pa' arrollar serpiente y escorpiones Voy venciendo obstáculos usando todas las herramientas Si no hay una razón por la cual este hombre mienta Voy por el camino, la verdad y la vida Creyéndole a Jesús que es el que mis pasos sustenta De aquí quieren sacarme Las tinieblas, mi luz quieren apagarme La corona de la vida quieren arrebatarme Arrebatarme Yo resisto en el nombre de Jesús Tú solo ponte, no provoque que mi rey te desmonte Yo me aseguro de descifrar por donde vienes Si me recuerdas el pasado te recuerdo tu futuro La gota de fuego ya sufre, pa' ti pa' tu combo Cuando te zumben van a enterrarte hondo No es por guillarme, pero conmigo ves el grande El que me ha dado la victoria Mientras que mi flow se expande por la calle Yo soy sobreviviente de ese valle Si Dios me dio el talento no pretendas que me calle Si Dios me dice habla no pretendas que haga bruce Que lo mío no luche pa' que mi generación escuche La palabra del Dios viviente que se revela tan profundo Capaz de cambiar todo lo de afuera Todo obstáculo será removido de mi camino Él peleará por mí para que en él yo ande tranquilo El invicto me acompaña en la roca Él nunca conoció derrota Y tú desde el principio vas en boca Que vergüenza el infierno contra la iglesia Hace fuerza, paz no prevalece Porque Jesús es la defensa Desde que llegué se ha desatado la guerra Ellos quieren mi vida En mi alma en tinieblas De aquí quieren sacarme Las tinieblas mi luz quieren apagarme La corona de la vida quieren arrebatarme Arrebatarme De aquí quieren sacarme Las tinieblas mi luz quieren apagarme La corona de la vida quieren apagarme La corona de la vida quieren arrebatarme El que nunca ha perdido una batalla Está de nuestro lado Las tinieblas luchan contra la luz Pero no prevalecen La columna estén Hasta la�� ¡Gracias! Cabra uts